Google es una de las empresas más importantes del mundo no solamente en la tecnología sino a nivel de las ideas globales. En estos últimos 16 años, que son sus 16 años de vida, desarrollaron ideas que realmente cambiaron el mundo. Una de ellas es el Google Street View. Aunque el sistema Street View de Google Maps está con nosotros desde el 25 de mayo de 2007, se hizo muy popular en Argentina en los últimos días, debido a que incorporaron las calles de muchas ciudades de nuestro país, incluyendo Mar del Plata. Esto ha llevado a mucha gente, que no conocía el servicio, a sumergirse por primera vez en esta versión digital de la ciudad, y todos ellos lo califican de increíble. Es que es muy difícil imaginar cómo se pueden juntar tantas imágenes e información en un solo sistema online. Si lo vemos a grandes rasgos, el sistema no es nada complicado. Un vehículo recorre las calles tomando fotos panorámicas de 360 grados en horizontal y unos asombrosos 290 grados en vertical. Después, se montan en un sistema y pueden navegarse. No obstante, para sacar las fotos tienen que tener en cuenta el clima, el horario y la temperatura para poder tomar imágenes siempre similares. Incluso, el lugar en donde el vehículo captura las imágenes es muy importante para después poder localizar las fotos. Por eso desde 2009, Google implementó en sus autos tecnología láser de alta precisión para mejorar la información que los GPS ya le proporcionaban, haciendo que el montaje sea sencillamente perfecto. También hay que tener en cuenta que todas las fotos son siempre modificadas antes de su publicación final, difuminando caras y patentes. El objetivo de este tratamiento a las imágenes es respetar las políticas de privacidad interna de los diferentes países en los que está presente el servicio. De esta manera, lugares y situaciones de lo más particulares son captadas por las múltiples cámaras de los autos de Street View y quedan plasmadas entre las millones de fotos con las que Google compuso los mapas de 31 países europeos, 11 asiáticos, 4 africanos y 7 países latinoamericanos entre los que está la Argentina. Incluso, la lejana Antártida fue plasmada por este sistema de navegación que está traducido en una decena de idiomas y que planean no dejar afuera ningún lugar de la Tierra. De hecho, se siguen sumando lugares constantemente y algunos de ellos son bastante curiosos. Por ejemplo, la Casa Blanca de los Estados Unidos, que puede ser visitada virtualmente con el mismo recorrido que haríamos si fuésemos hasta allá. Un proyecto que tuvo que ser realizado con mucho cuidado y atención para no dañar absolutamente nada de uno de los lugares más míticos e importantes de la historia de Norteamérica. Toda esta información es almacenada en otro lugar mítico, los servidores de Google. Se llaman Data Centers y son los lugares en donde se almacena gran parte de la información que compone la Internet. Irónicamente, los servidores de Street View pueden ser visitados usando Street View. A pesar de toda la información adquirida y de los miles de discos rígidos de información en funcionamiento para que esto funcione, el proyecto de mapas de Google, conocido originariamente como Minerva, no retrocede y promete cubrir en los próximos años más países de Medio Oriente y Asia. Street View es otro de los proyectos que nos demuestra que la información es cada día más accesible para todos. Depende ahora de nosotros saber qué hacer responsablemente con todo lo que conocemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!